¡Bienvenidos a Fancoponix! Bienvenidos al mundo de los sonidos elegantes, voces sensuales y ritmos contundentes. Fancoponix, música con alma. ¡Buenos días amigos de Juve Electronics Radio! Gracias por estar en nuestros diales o a través de vía online www.juvelectronicsradio.com Recibe un cordial saludo de quien te está hablando, Andrés Yadó. Gracias por estar un sábado más aquí en Fancopolis, tu programa de Funky House, Soulful House y House Music. Ya sin más te dejo con la sesión y espero que sea de tu agrado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Nos escuchamos el próximo sábado. Pasad un feliz fin de semana. Adiós. Fancópolis. Música con alma. Música